Entre las primeras acciones del año que van a desarrollar los nuevos colaboradores en el reglón de obras públicas se encuentran las labores de bacheo en calles de diferentes colonias. El problema es que se agudizaron con las recientes precipitaciones invernales. Vamos a escuchar. Quedó una sola cuadrilla. Estamos trabajando ahorita, ahorita tenemos emulsión con el espacio para hacer las partes de asfalto. Y de concreto, pues ahorita vamos a empezar a trabajar otra vez con las mismas cuadrillas, pero ya echándole concreto las partes de lo que es ahorita, ya hicimos un recorrido en la mañana de lo que es la parte de las bellotas que vamos a entrarle ahí. Vamos a entrarle a la reforma. Esta parte de aquí atrás, ahí donde están los hoyos, ahí donde está la calle de Ingenieros. La que sigue aquí en la torre. La torre, sí. Sí, eso ya tiene contemplado todo eso ahí. A veces los mapas, pues no cuentan con el concreto, o sea, o los recursos suficientes para poder tapar también los hoyos que hacen. Pero también nosotros lo apoyamos en eso, o sea, no hay ningún problema. O sea, lo que muchas veces nosotros le decimos a ellos, porque muchas veces no sabemos si quedó reparado la fuga o no, o tiene que volver a abrir. Nosotros lo que vemos a veces estamos en contacto con los mapas para decirles, si ya terminaron, para nosotros taparlo muchas veces. ¿No sería más conveniente para evitar eso que dicen que fuera responsabilidad de una sola dependencia y no estar sin el conocimiento? No, lo que pasa es que ellos tienen que ser responsables en la cuestión esa, porque ellos saben dónde abren y todo eso ahí, pues no. A nosotros muchas veces ni nos damos cuenta que abrieron y ya este, o no sabemos si abrió mapas o fue un particular y todo eso ahí. Debe ser un mapa entonces quien se responsable dice... Debe ser un mapa el que trape a ellos ahí, sí. Pero nosotros los apoyamos también, o sea, no hay ningún problema en cuestión que vemos hoyos así, nosotros también los tapamos, o sea, no.